El alza superior a un Córdoba por litro se aplica desde este 10 de mayo al precio de los combustibles por litro. El incremento aplicado al diésel este domingo es de 0.28 Córdobas. La gasolina Super 1.53 y la regular 1.55. El galón de gasolina Super se le aplicó un alza de 5.79 Córdobas, 1.06 galón de diésel y 5.87. El galón de gasolina regular. Para el economista Luis Murillo este considerable aumento de casi 6 Córdobas en el galón de gasolina y casi 2 Córdobas en el galón de diésel generará una mayor presión inflacionaria porque en el caso de Nicaragua hay una elasticidad cuando los precios de los derivados de los combustibles suben. El resto de los precios de la economía también lo hacen. Pero cuando los precios de los derivados de los combustibles bajan, el resto de los precios de la economía no disminuyen. El petróleo, estos prácticamente son precios de futuro. A nivel internacional se establecen contratos de un mes en dos tipos de cotizaciones. La WTI que es el que utiliza Nicaragua y que se cierra cada 21 de cada mes. Y lo del BREN que se cierra los 30 de cada mes. Si nosotros observamos prácticamente desde que hubo una caída, incluso una posición negativa en los precios internacionales, sobre todo del WTI, en la actualidad, el día de ayer, el precio tuvo un repunte de casi 25. Al respecto, Rubén Arriola de la consultoría del gestor al consumidor lamentó que en medio de la crisis sanitaria por la pandemia y en el alto desempleo que registra el país, se estén aplicando este tipo de alzas a los precios de los combustibles y en el costo de la tarifa energética en el país, ya que afectan directamente el costo de la canasta básica y la hacen cada vez más inaccesible. Esto se da un efecto dominó a la canasta básica nicaragüense y afectando en sí la economía y el entorno familiar. No es el momento apropiado para que se den estas alzas de los combustibles, como no es el momento apropiado que se haya dado una alza en la tarifa energética. Creo que no se están implementando las medidas económicas recomendadas por las organizaciones mundiales. Nicaragua siempre toma decisiones equivocadas en este momento. Nosotros nos preocupa, como defensa de los consumidores, de que se sigan afectando a los consumidores en tal. A nosotros lo que más nos preocupa es que hay más desempleo a nivel nacional. Han cerrado mayor cantidad de empresas.